Es hora de agradecer y homenajear a nuestros veteranos de Vietnam y a todos los veteranos por su servicio y sacrificio. La parte más frustrante para mí de la invasión fue el abandono. Fuimos a luchar por este país, no nos arrepentimos, al contrario, nos sentimos muy orgullosos de él. Bienvenidos a todos los veteranos que nos ayudan, nos protegen y hacen a nuestros países mucho más fuertes. Acompaña al Condado Miami-Dade el 8 de noviembre en el desfile Golden Veterans Parade presentado por Hershey's. Gracias por ver el video.